Ciudad de México, de gira por Tamaulipas, el candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez planteó hoy integrar en una sola dependencia a la Marina, el Ejército y la Policía Federal, no tienen por qué ser tres áreas diferentes, dijo, El Bronco, en rueda de prensa en Ciudad Victoria. Creo que eso también genera burocracia y genera, evidentemente, una posible falla que no podamos en términos de la coordinación, Rodríguez señaló que esta área no dependería de la Secretaría de Gobernación, que se abocaría únicamente a temas políticos y no de seguridad, y que en el Gabinete de Seguridad que encabezaría el presidente, participarían también los gobernadores. Jaime Rodríguez, el Bronco. Fotoagencia Reforma Al igual que en múltiples estados que ha visitado, el Bronco prometió irse a vivir una temporada a Tamaulipas de ganar la presidencia para resolver la problemática de inseguridad, atraer la inversión y el empleo, y mejorar sus condiciones. Cuestionados sobre los dos exgobernadores priistas de esta entidad que han sido procesados, Rodríguez señaló que lo que lo que se requiere es que los tamaulipecos ya no sigan votando por los partidos políticos, sino por los independientes para liberar el Estado. El gobernador de Nuevo León con licencia defendió también la viabilidad de sus propuestas al argumentar que, a diferencia de sus contrincantes, ya las ha implementado en su Estado. A menos de dos semanas de la elección, el aspirante independiente a la presidencia rechazó también a pregunta expresa sumarse al abanderado priista. José Antonio Midi reiteró que llegará al final de la contienda, porque me cae gordo, alegó, también insistió en que no existe el voto útil por un candidato partidista y solo será aquel que la gente decida para sacar la corrupción y todo aquello que le hace daño a México. Yo diría que el voto útil no es para un partido o para un candidato, yo diría que el voto útil es para México, en esta nota, Política México Bronco Candidato Independiente.